No, claro. ¿Está sano o está tomado? No, está ronco, enfermo. Y eso cuando estar puede haber cantado. No sé, tal vez. Abuelada, claro. Pero, pero te cela. ¿Cómo va a ser usted para estar con 10 patas? Carlos toda la vida ha sido celoso, toda la vida. Hoy por hoy no lo reconozca. Pero tú misma has dicho que él ya tenía una relación con la cantante de su grupo. No sé si relación, porque él siempre la ha negado. Claro, o sea, nunca la ha especializado, porque cuando yo hablé con él me dijo que a mí le daba vergüenza. Que no sé, no sé por qué estuvo con ella, que de repente porque estaba solo. Porque luego esta chica sale de la orquesta. Se pelearon, terminaron. Se pelearon, terminaron. ¿Cómo sabes todo eso? Porque él me cuenta todo, pues, después. A ver, ¿hasta cuándo te cuenta todo? Porque ustedes, ya según lo que nos has dicho y según lo que hemos podido escuchar en algunas cosas de la casa de Magali, que todavía no han salido al aire. Que uno se olvida que tiene el micro colgado. Lógico, ustedes se olvidan. Ya me estoy justificando. Todo, se olvidan. Pero, tú, ustedes han estado teniendo como un coqueteo. Él te lleva la torta el día de tu cumpleaños. Luego te hace una fiesta. Ya, porque, ¿ves? Ahí está, el día de julio te lleva la torta. ¿Y de cuándo acá uno celebra con el ex? No, 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 yo estaba ahí con mis familias y mi grupo de amigos más cercanos. Ya, y llegó él con la torta. Sí. Él se apareció un lunes, así, y llegó con la torta, pero no dejé que se quedara mucho rato. Y el miércoles, y el 12 de julio que fueron acá, fue un motorizado, un chico a que tú firmaras los papeles del contrato de la casa de Magali. Y me dijo, bueno, yo te voy a celebrar a mi manera. Y le invitó a su casa. Yo pensé que íbamos a salir a comer a algún lugar, algo con Emiliana, porque le invitó a su casa. Y a su casa invitó gente o era solo una fiesta de a dos. No, 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 había más personas. Había más personas. Ya, ¿y qué tanto fue la fiesta? ¿Tú te envolviste como regalo o él se envolvió como regalo? ¿Cómo fue? Él fue el regalo. Él fue el regalo. Ay, ay, ay. Con razón, pues, el hombre, con razón, te llama y te dice, ¿cómo te vas a ir a la casa de Magali? Porque ustedes ya estaban en cuchos otra vez. No es que en cuchos, pero sí estábamos hablando. ¿Hablándonos más? Sí. Vanessa, no seas cínica. Estábamos conversando, estábamos hablando. Lo que pasó es que, ¿tú sabes que el hombre alguna vez te dice lo que quiere es escuchar? Lo que pasa es que las mujeres somos muy auditivas, a diferencia de los hombres. Y eso no entienden algunas mujeres. Por eso es que las mujeres no debemos creer en la palabrería. Y yo siempre me he quedado con el tema. Nosotros tenemos que creer en hechos. Yo soy muy familiar, mis papás están juntos. O sea, mis hermanos somos muy unidos todos. O sea, para mí siempre me quedó eso. ¿Por qué te portaste mal? ¿Me entiendes? ¿Por qué te portaste mal que tú? A Carlos, a Carlos. O sea, siempre me quedó eso, pero ahora me lo pintaba como si fuera más maduro, que ya estaba cansado de todo, que quería enfocarse en sus hijas, en sus papás. Los hombres dicen cualquier cosa con tal de llevarte a la cama. ¿Es cierto? Sí, pero bueno, por ese lado no iban las cosas. Ay, no iban las cosas. Ay, por favor, Vanessa, por favor. Ya lo confesaste en la casa de Magali, cosa que no voy a decir todavía, porque te iba adelantando. Ya lo confesaste ya en la casa de Magali. Era yo, de repente era otra vez. No, eras tú, eras tú. Eras tú, está bien pauteado ahí. Ya, entonces, tú entras a la casa, o sea, ustedes estaban bien. Sí, sí, me gustó súper bien. ¿Cuándo se rompe esa relación de coqueteo, de acercamiento? Fue de la noche a la mañana, en realidad, o sea... Pero se habló de tener un bebé, tú lo has dicho. Lo que pasa es que Carlos, cuando está un poquito tomado, alguna vez se mete un montón de cosas. ¿Por qué él y yo tenemos un embrión congelado? Porque Emiliana fue por tratamiento in vitro. Ya. Y él sueña con tener su hijo hombre. Ya. Y me dice, yo no voy a tener otro hijo con otra mujer que no seas tú, porque yo quiero que sea hermano de Emiliana. Uy, pero ¿cómo si por un bebé se están peleando así, de esa manera? ¿Tú crees que sería responsable traer otro hijo al mundo? No, claro. ¿En esas circunstancias? Por supuesto que no. Bueno, es lo que él me decía cuando conversaba.